Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este lunes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La vacunación para adultos mayores arrancó hoy en los municipios del noreste de Guanajuato. A Tarjea, Comfort, Hichu y San Luis de la Paz son municipios donde ya están siendo vacunados los adultos mayores. La primera persona en recibir la dosis contra la COVID-19 fue un adulto mayor de 70 años, habitante de A Tarjea. Las 40.000 vacunas que llegaron a Guanajuato contra la COVID-19 son insuficientes y no están siendo aplicadas a la población que más lo necesita. Así lo expresó el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. El gobernador señaló que la federación debió escuchar a los epidemiólogos que sugieren que primero debió vacunarse a la población que vive en ciudades con más contagios en lugar de población de comunidades alejadas. En el estado de Guanajuato se encuentran 150 menores de edad entre niños, niñas y adolescentes bajo el resguardo de alguna institución social tipo casa-hogar y en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF, a nivel estatal. Así lo dio a conocer la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al corte de febrero de 2021. De acuerdo con dicha instancia, en el año 2020 se expidieron 61 certificados de idoneidad a igual número de familias como parte del proceso de adopción de menores de edad en Guanajuato. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.